segunda relación interesante para los métodos que ya expliqué por figuras con el de la estrella que se utiliza para las tablas de 2, 4, 6 y 8 bueno, teniendo la estrella nosotros escribíamos los dígitos del 0 del 2, del 4 6 y 8 los dígitos pares en las puntas de la estrella para hallar las tablas del 4 y del 6 pero hay algo interesante que si ustedes habrán notado con el método de la casita era de que nosotros si podemos al unir las esquinas de esta figura pues se nos va a generar un pentágono y este pentágono noten que tiene una relación importante cuando explicaba el método de la casita esta era la manera noten la figura en azul era la manera como colocaba los dígitos ¿por qué? porque si ustedes ven nuestro pentágono que es así pues simplemente es la misma forma de la casita variando los la digamos la forma de las figuras pero es una figura similar realmente hay una relación bien interesante el método de la estrella se usa directamente para las tablas del 4 y del 6 y la figura de la casita del número 2 y la tabla del 8 tienen una relación interesante las dos figuras espero que les guste miren los métodos si no los han visto los invito a que los vean con el medio به con el medio pensado leissement lo dice